Mi nombre es Gretia Costa, soy estudiante de arquitectura. Desde siempre me ha gustado mucho el trabajo con comunidades vulnerables o diferenciadas étnicamente, como negritudes o indígenas. Creo que a estas personas no se les ha dado una correcta voz en medio de la arquitectura y me gustaría trabajar con eso. Por eso mi compromiso es siempre trabajar mis proyectos bajo un enfoque diferencial con estas comunidades, escuchándolas y dándoles una voz un poco más alta frente a una sociedad que cada vez las va absorbiendo más. En la arquitectura quisiera mantener esas ganas de relacionarnos en medio del caos de la ciudad e introducir nuevas formas de relacionarnos en el espacio público y reducir esas barreras invisibles que, así no las veamos, cortan nuestras relaciones.